Quiero revivir de nuevo todo lo que hicimos tú y yo Extraño esos días de fuego, este calor que dan tus besos Esas noches de ilusiones apasionadas Ambos mirándonos, tragando las palabras Los dos en secreto, amándonos perdidamente Y es que tú eres prohibida y yo tu amante Dime si seguir escondiéndonos sin importar la mentira Si continuar en esta historia, trafrirá Dime si seguir buscándote tan siquiera para hacerte el amor Una última vez más Dime qué vamos a hacer, el día que vamos a enteren Esto no puede seguir así, tarde o temprano se pierde Yo te amé, perdóname, solo te quiero hacer saber Que pase lo que pase, tengo que olvidarte Dime si seguir escondiéndonos sin importar la mentira Si continuar en esta historia, trafrirá Dime si seguir buscándote tan siquiera para hacerte el amor Una última vez más Hay veces que presiento que todo esto es un juego Nada es verdad A lo mejor te beso como él, ya no te besa amor Y me llamas Y tú siendo ajena Y tú siendo ajena Conmigo te enredas Que no se entere nadie Que somos amantes Somos amantes Dime si seguir escondiéndonos sin importar la mentira Baby, dime qué vamos a hacer Dime si seguir buscándote tan siquiera para hacerte el amor Una última vez más Dime si seguir escondiéndonos sin importar la mentira Si continuar en esta historia tan fría Dime si seguir buscándote tan siquiera para hacerte el amor